No somos amicitos, mamá Si te gusta Gucci, a mi Prada Acherchima la mesa, a mi en la cama Ya estamos en un nuevo vídeo, por fin Y llevo las gafas, ¿vale? Porque me tengo que graduar de la vista Y no me puedo poner las lentillas, así que... Sí, llevo lentillas, soy súper topa No veo a un metro de distancia, así que... O gafas, o si no voy a estar todo el vídeo así Bueno, este vídeo lo hago porque lo habéis pedido muchísimo Parece que queréis ver más al hurón que yo Pues nada, voy a responder a unas preguntitas Os enseño qué hacemos en el día a día ¿Te parece? Primera pregunta ¿Cuánto te costó? El hurón me costó 20 euros Porque yo lo adopté Y es lo que cuesta cambiar el papel de dueño, ¿sabes? Ponerle la dueña que estaba antes a ponerme a mí ¿Qué ruido hace picota? Los hurones, cuando juegan, yo no lo sabía Pero hacen un ruido que se llama doqueo Que hacen como... Así, ¿no? No sé, dímelo tú Deja de chuparme, porfa Y nada, ahora os pongo así un trocito del ruido ese raro ¿Te operaste para que no oliese? A ver, yo no le operé Yo cuando lo adopté Ya venía operado de... De las glándulas estas de aquí, ¿no? Que son para... Que no huelan tanto Creo que no les afecta a... A tener bebés No lo sé ¿Cuánto le mide el nepe? A ver Picota es una chica, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo un problema con los nombres para hembras Porque nunca se me ocurre ninguno Y picota, no sé cómo acababa y nada Me parecía un poco entre masculino y femenino Entonces me daba igual Y se llama picota, pero es una hembra Es la picota Es verdad que huele muy mal Siempre me han dicho eso Los hurones, me refiero Picota está operada Lo que pasa es que aún así Huele que flipas O sea, es que huele... Huele mucho a hurón O sea, no sabría describir... Es como si tuvieses un gato que ya de por sí huele a... A gato y a pis Pues esto es como por tres ¿Cuántos años tiene? Cuando yo lo adopté... Tenía... ¡Uy, qué susto! Me ha dado la vecina Me cago en su puta madre Cuando yo lo adopté Tenía un año Y hace... Hace nada Que llevamos un año juntos Pues tiene dos añitos ¿Cómo y dónde adoptaste a picota? Miré en páginas de adopción de hurones Había una página en especial que se llamaba Huron Life Pero que era una página como súper destinada a hurones Que ponían... Eh... Hurones en el arco iris Me pinchabas Y salían los hurones que se habían muerto No sé qué Y lo ponían todo como súper... No sé Era una... Era una página súper rara Y para adoptarlo te decían que... Es que tenían que ir a tu casa Cada no sé cuánto tiempo a verlo Y dije A ver, quiero una mascota A ver, no quiero visitantes Para, para, hijo de... Y entonces Lo que hice a la desesperada fue poner Ya me está dando alergia Fue poner un anuncio En mil anuncios Y puse Adopto un uro Y me habló una mujer Que por lo visto tenía un hurón Y a sus hijos le daba alergia ¡Achoo! ¡Achoo! Joder Me dijo que me lo daba a mí sin ningún problema Me lo daba con la jaula Con la comida Todo Lo único que tenía que pagar Era el cambio de dueño Porque si Picota se pierde Si no sé qué Pues para que no vayan a ella Vayan a mí El imaginario y todo eso Y todo eso Para que sea yo la dueña Recuerda En un rinconcito En un rinconcito Donde él Había guardado también Tanguitas Calcetines Y nada Pues ya está Ahora que hemos respondido El Windows Que hay que activarlo Ahora que hemos respondido A las preguntas Pues os voy a enseñar Cómo le cuido Cómo le lavo Que te toca bañarte Que huele Huele un poco a hurón A cómo cuidar un hurón Que le doy de comer y todo Y nada Y adiós Adiós No hijo de puta ¿Qué pasa? Bueno pues ya estamos En mi bañera Y vamos a ponerle agua Templadita Calendita Porque hace un poco de frío No queremos que te pongan mal Vale No para 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 No hijo de puta Para para Vale Y ahora cuando ya lo tenemos mojado Champú Que sea neutro O algo Para que no le haga daño Y entonces le flotamos Así Adiós Te estás meando O es que sale amarillo Estás muy sucio Tío Y ahora una vez apagamos el ronco Hacemos el hurón mopa Que es así Y ya está Y ahora lo secamos O sí ¡Ah! Que te caes ¿Eh? Uy Uy Y ahora ya está Le dejo en mi cama ¿Eh? Y ya se me esconde por aquí Tiene también La manía De meterse debajo de mi cama Y luego no sé Cómo lo hace Que aparece En el cajón De mis tangas Tío No sé cómo Coño lo hace Que bueno Hasta aquí el vídeo De hoy chicos Que Muchísimas gracias Por todo el apoyo Los comentarios Del vídeo anterior En serio Me alegro muchísimo De que los vídeos Que hago Disfrutéis vosotros también Yo disfruto mucho Haciéndolos Me lo paso muy bien Me río muchísimo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Gavis I should've let you go Go, 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 go You know I love you So, 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 so Go, 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 go